Libertad, libertad, sin ir a libertad Pues la ayuda que podría yo proporcionarle siempre y cuando me trajeran el caballo para acá Yo no tenía condiciones para ir por él Entonces resulta que les di el teléfono de alguien que se dedica a transportar caballos Lo contactaron, les hizo el servicio y se trajeron el caballo para acá El caballo llegó el miércoles Y bueno, es este el caballo Este que ven ustedes aquí Llegó en un estado, en condiciones pues muy muy tristes Con una infección severa, trae una necrosis Trae una necrosis severa en la pata que están viendo Si se fijan, trae una bota y está cubierto Pero hay moscas alrededor las cuales están oliendo el estado de descomposición Sin embargo, el pronóstico es reservado Sin embargo, me parece que puede salir adelante El caballo tiene sus constantes fisiológicas normales Es decir, temperatura, respiración, perdón, frecuencia respiratoria Tiempo llenado capilar Todo esto está normal Me parece que tiene grandes posibilidades de salir adelante Todo va a depender de él Es un caballo joven Y bueno, lo que estamos haciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!